¿Qué tal amigos? He visto que un periodista en 20 minutos está exaltando la figura de Carlota Corredera y no me refiero al físico, del cual sí habla este señor, no para mal, sino en el sentido de que como no guarda un estereotipo físico y tal, como que se le ha echado de ahí, no solamente pone esa excusa, pone otras varias, vamos a reaccionarla porque la verdad me parece lamentable las excusas o el pretexto que ha puesto de por qué se ha quitado del medio Mediaset a Carlota Corredera y creo que está bastante confundido con lo que es la realidad y mira que en varias ocasiones escribe en la realidad es otra o la realidad o en realidad, pero me parece a mí que la realidad no la ha terminado de ver, yo creo que en YouTube hemos visto más la realidad los que hemos seguido de YouTube, independientemente de que seáis de marea azul o de marea fusia, yo creo que la realidad aquí se ha visto de otra manera, dado que ahí ha habido un pensamiento único y común y yo creo que este señor al no haber visto más allá de lo que se ha visto en Telecinco entiendo que solamente tiene una visión, ¿vale? Bueno, ¿qué hizo mal Carlota Corredera? Se pregunta. Carlota Corredera presentó dos de los programas más de éxitos de Telecinco de los últimos tiempos, eso es indudable, ¿vale? Ahí no puedo poner ninguna pega, Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva y Sálvame Grandes éxitos, tanto Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva como Sálvame que en un principio se retroalimentaban los dos programas o sea, se retroalimentaba Sálvame de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva y viceversa, yo creo que al final fue un tandem bastante bueno al principio es verdad que luego la gente fue castigando el que Carlota Corredera por si viera este señor mi vídeo, el que Carlota Corredera no dejara opinar distinto, no dejara opinar diferente a lo que ella piensa e incluso echase del plató a Jesús Manuel Ruiz por poneros un ejemplo de mucho o Antonio Montero o él o yo, no sigo presentando entonces eso es lo que la gente no vio justo no es por el estereotipo, ni es porque tenga kilitos de más a mí eso me da realmente igual y yo creo que a la gente al contrario es lo que le une más, como diciendo oye, yo estoy igual que esa señora, me gusta, es natural tal y como es, pues sí, y que no pasa nada si eso es lo único que le molesta es a Kiko Hernández ya recordáis con Rocío Flores, toda ella y la Nuria Marín diciendo, sí, con esos morritos en fin, lamentable y sin embargo ha desaparecido de Mediaset a pesar de ser un rostro muy reconocible para el público del canal la audiencia potencial de la emisora se sentía reflejada en Carlota Corredera era una mujer representativa de la sociedad es loco, os digo, claro era representativa en el sentido de que era una mujer normal y corriente sin pinchazos en la cara sin retoques estéticos pues sí, vale no era un busto parlante perfecto ni parecía querer serlo una chica que empezó de redactora creció como directora de programa y maduró frente a la cámara por ahí totalmente de acuerdo pero su punto de más éxito profesional fue con la docuserie Rocío Carrasco que descolocó pues se enfrentaba al espectador a sus propios prejuicios no fue así no es que fuera a sus propios prejuicios es que ella nos estaba imponiendo señor, si estás viendo mi vídeo es que nos estaba imponiendo su visión claro que yo estoy en contra de la violencia de género claro que yo estoy en contra de que un hombre maltrata a una mujer de que haya violencia contra los niños de que haya violencia en general y claro que estoy a favor de que se hagan leyes para endurecer las penas claro que sí contra esos hombres que en un alarde de de tener más fuerza que la mujer por lo general pues hace lo que quieren con ella evidentemente pero lo que tú no puedes imponer es que una señora que no tiene una sentencia ni en firme ni nada ni siquiera ha ido a juicio después de tres años de investigación me quieran meter en la cabeza que Antonio David es un maltratador ¿vale? es que esto es lo que no ha entendido este señor evidentemente cogieron a una persona muy famosa para hacer política y se confundieron ¿por qué? pues porque habían cogido a una persona sin sentencia si hubieran cogido a Raquel Boyo pues seguramente hubiera sido una cabeza visible en lógica con tres sentencias a su favor pero es lo que hay bueno este programa era una especie de derecho de réplica de la hija de Rocío Jurado desde la misma frecuencia en la que tantas veces había sido juzgada sentenciada y condenada por Tertuliano y su propio marido aunque al final el programa sobre todo fue una catarsis nacional de las malas prácticas profesionales de la prensa rosa y del machismo incrustado en la sociedad ese machismo que tampoco trata igual al hombre que a la mujer en una separación ese machismo intrínseco que todavía cuesta asumir por muchos y por muchas la serie documental lo delataba no los ponía de frente e incluso el Ministerio de Igualdad aplaudió el formato que entremezclaba Reivindicación y el show de Telecinco una combinación que puede ser perversa bueno lamentable lo que dice aquí del Ministerio porque el Ministerio de Igualdad estaba pisoteando al de Justicia o sea fijaros la controversia en el propio yo no sé cómo Pedro Sánchez aquí nos dijo ¿qué estás haciendo? y la echó sinceramente a Irene Montero porque ¿qué estás haciendo? pero si no hay ninguna sentencia pero bueno si el propio Pedro Sánchez en teoría también llamó a Rocío Carrasco en fin en fin bueno paradójicamente la entrada del discurso político en este prime time a flor de piel atrincheró a la Ducu serie en una de las dos España y de repente rocé contra la verdad para seguir viva que era un éxito en una programación en decadencia se sintió como uno de los motivos de la pérdida de audiencia de Telecinco la sociedad no estaba preparada para enfrentarse a su propio machismo en prime time no intentéis engañar con que si había o dejaba de haber machismo el problema no era ese el problema era que nos querían nos querían imponer un pensamiento ideológico y un pensamiento sobre una persona que no había sido maltratada ese era el problema que nos estaban engañando haciendo un negocio y pisoteando una familia que no había sido que no era en este caso lo que se está hablando de esa familia y poco más que Olga Moreno también era su cooperante necesaria en fin su hija la semilla del mar no sé si recordáis todo este tipo de cosas evidentemente la gente se revela ante estas situaciones la sociedad sí las audiencias lo demostraron los problemas eran otros no unos discursos de Carlota o de Carrasco discursos de tanto que hay a todas en las horas de tele 5 del magazine matinal a la noche pero la realidad terminó demostrando que las víctimas siempre son las mismas la que se quedó fuera de media sed fue la mujer que no cumple con un patrón físico y que además decidió pensar por cuenta propia incluso osó en reivindicar igualdad de género explicando en la tele la actitud que tenemos interiorizada y que son extremadamente tóxicas que hizo Mar Carlota Corredera pues mira aquí sobre el patrón físico este chico estaba bastante confundido no se la echó por eso evidentemente se la echó si sigue las noticias que yo las he seguido que hace tres veranos creo ya ya creo que hace dos o tres veranos disculpadme el año que no recuerdo exactamente perdió popularidad ese mismo verano es decir en marzo del año del documental creo que fue el 21 si no recuerdo mal en marzo del 21 comienza el documental y en agosto sale un artículo varios artículos diciendo que ha perdido popularidad Carlota Corredera después de todas esas tres millones ochocientos mil espectadores tres millones y medio rozando los cuatro millones cada episodio pierde popularidad que significa que a la gente no le mola no le gusta y eso lo palpa media sed y la terminan quitando hasta tal punto que bueno como se llevan bien la fábrica de la tele y tal y media sed y bueno y no la quieren despedir del todo pues le dan algún que otro programa que no surge no da éxito para tenerla ahí un poquito con trabajito y tal pero no querían tenerla en primera línea un programita a ver si le va bien y nada pero no fue por el patrón físico el patrón físico si ella ha tenido más programa como el de me cambio ese que se cambiaba de ropa de pelo de estilismo y ese programa pues durante algunos años por la mañana pues fue bien y ya y tal entonces el problema no es ese ella siempre ha estado así re gordita no pasa nada el problema es que ella impuso y oye es que Rocío Carrasco se tiraba un peo aquí diciendo no no huele tan mal pero huele muy bien que tú no puedes defender lo indefendible es que no es perfecta es que no es una diosa entonces eso la gente lo veía y lo parpaba que una cosa es ser feminista y defender los derechos de la mujer la igualdad entre hombres y mujeres y otra cosa es intentar que una persona que no tiene una sentencia a su favor y dañar a otra persona evidentemente hacerle un juicio paralelo ¿no? bueno la desaparición de Carlota Corredera de Telecinco es un ejemplo más de los colectivos vulnerables lo continúan siendo hasta cuando se colocan en posiciones de privilegio son los primeros castigados si hay que tomar decisiones se utilizan como excusa como moneda de cambio ahora Carlota Corredera ha estrenado un podcast superlativo al género al que se está marchando la audiencia que se siente huérfana de una televisión que hable su mismo idioma ¿no? es que al final al final no es que hable su mismo idioma es que todos recaban en otras plataformas pues porque si no la contratan en televisión o no encuentran acomodo se tienen que buscar la vida y están viendo en YouTube una posibilidad o en Twitch insisto ¿no? y mientras tanto Telecinco ha dejado escapar a otra de sus profesionales más identificables su perfil hacía más plural a esta inteligente familia de presentadores que el público asociaba en exclusiva a la emisora porque el viejo Mediaset supo crear un diverso plantel de profesionales que no se parecía a ningún otro canal solo a la sociedad española la sociedad española con todas sus cosas hasta con sus ganas de seguir creciendo sin hacer de menos a nadie por su físico sexualidad identidad es que no chico de verdad que está totalmente confundido no se le ha echado por su físico ni porque no esté polioperada ni porque esté delgada se le echó por lo que ya he explicado a lo largo del vídeo no fue una persona objetiva no fue justa ni con la justicia ni con Antonio David ni con Antonio Montero ni con Jesús Manuel Ruiz ni con Paz Padilla ni con nadie no fue justa con nadie y muchos de los compañeros tuvieron que agachar la cabeza cambiar de opinión como María Patiño y algunos más Belén Esteban Kiko Matamoro porque si no los despedían y esto sí que es lamentable esto sí que es lamentable y ella pues se erigió con la banderita del feminismo cuando al final ha sido un feminismo selectivo ha habido otras mujeres que han pedido y han rogado por redes sociales y han clamado teniendo sentencias a su favor que se las escuchase y no se las ha llevado Telecinco y luego a Rocío Carrasco que no las tiene se la ha hecho de todo ¿por qué? pues porque ha funcionado durante un tiempo cuando ha dejado de funcionar fuera así que lamentable el artículo sinceramente yo hay veces que que me pregunto no sé ¿por qué se contrata personas con ideologías tan tan extremistas? porque al final esto no es periodismo al final cuando se pierde la objetividad yo puedo entender que te tire algo que te tire que se te note vale, de acuerdo pero ostras esto es demasiado mi gente nos vemos en el siguiente vídeo dejadme vuestros comentarios un saludo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?